Ustedes están en la historia del transporte, en el mundo, ¿no? Así es, en el mundo, en el mundo Y listo para escribir historia por los siguientes 100 años Está muy bien Aparte de la explificación de un aerónomo, no estamos ya listos Y decirnos a Marta, a la luna, a la luna, a la luna, a la luna, a la luna Para que cumes, también, mueva los marcianos Oiga, pues que, gracias, vamos a caminarle Vamos Gracias Muchas gracias